Hola a todos suscriptores, estamos en un nuevo video y estamos aquí en FINDBALL Y sí, me toca con poca gente, así que el equipo está... Mira, está ahí LOL, 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 está ahí mismo LOL, 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 LOL Somos rojos Bueno, la verdad es que no sé por qué dejo de... LOL, ¿cómo no muere este? Wow, ¿por fin? Lo maté yo, pero no moría Vale, este es del otro equipo, vale, que no se habla Vale, a ver, me meto por acá Me meto por allá Bien, lo voy a matar a los dos No, pues va a ser que no Vale, a ver, muere tú, muere tú, muere tú Bien Bien, bien, bien Y este por acá Este por acá, bien, muerto No, 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 es el de mi equipo Uy, no me lo creo, en serio, es que como me gusta el azul Me confundo Me gusta mucho el azul Es mi color favorito It's my favorite color 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 Vale, ¿cuánto nos están ganando? O sea, que esto no puede ser así O sea, yo soy la youtuber Sí Vale, me quedo acá Recuperando corazón, eh Vale, mucho Uy, 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 qué susto Madre mía, Willy Madre mía, Willy Oh my god Me quitó la kill Pero no pasa nada Porque somos equipo Buah, me quedaba solo un golpe Me quedaba solo un maldito golpe Mira Tú por desgraciada Desgraciado Desgraciada Me va Te voy a matar Y a ti Y a ti me vas a matar To a mí Porque es así la vida Vale, porque es así el karma Estúpido karma Bueno, si el karma Si me fuese por el karma No habría ley Bueno, ley No, no habría Justicia, vale Que no sé hablar Que no sé hablar Vale, se murió Ese muy bien compañero Lo está haciendo muy bien Pero estamos perdiendo Y esto Porque es así Vale, ahí está Uy, uy, uy Uy, uy, uy Te acaban de Te acaba de rozar Vale, esto No Ah, madre mía Cómo Cómo Vale, está ahí Creo que está ahí Madre mía Está a pocos corazones Vale, muerto Sabía yo que estaba Pocos corazones Que no sé hablar Eh Sí, estaba a pocos corazones Ahora voy a ir a la base No sé dónde está mi compañero La verdad No tengo ni la menor idea Lo malo es que me tocó En el equipo rojo Y a mí me gusta el azul Vale Ah, madre mía Pero cómo no le achunto Cómo no le doy O sea Está ahí mismo Pero no le doy Para nada Y Mi compañero Vale, que Este está loco O sea Está loquísimo Vale, a ver Voy a defender a mi compañero Compañero No te vayas solo Es que es tonto el pobre Lol, 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 lol ¿Lol? Ah, ganaron los azules No me lo creo Por cuatro Solo Por cuatro solo Wow Cookies Volvimos a Paintball Porque no quedé Contenta Bueno, paint ¿Cómo se llama esto? Bueno, somos el equipo Purple, purple Y contra el naranjito Mira, mira Este naranjo Quiere pillar Vale Y se va por ahí Me hace todo el lío Me hace todo el lío Es que mira Es increíble Cómo me hace Lol ¿Cómo no le doy? Vale, ahora Lol Pero si no le podía matar O sea, le daba Y nada O sea, no tengo idea Luego lo voy a ver Pero, o sea Lol Lol, ¿vale? Somos el morado Y el naranja El equipo contrario Obviamente Vale, me No me lo creo A ver Este es de mi equipo Vale No sé qué me pasa hoy La otra vez Fui súper pro Vale, le tiré aire al micro La otra vez Fui súper pro En todo En todo O sea, me voy a venir Con mi compañero Porque Dos somos Valios O sea Necesitamos Más personas Vale Por acá yo Creo que va a ser mejor Mira, ahí hay uno Si le doy sería Me corona O sea Si le doy Si le doy Vale, no le puedo dar O sea Está súper lejos Vale, le di creo No Le dio el Vale, bajo, bajo Aquí está Hola, ¿qué hace? Uy Esta era una chica Pensé que no Que era del equipo contrario Pero bueno, no pasa nada A ver, voy a subir Y le voy a dar Lol Lol Ni se percató Que era del otro equipo Vale Por acá yo Por acá yo A ver si le puedo dar Es que no le Es que es imposible O sea Es imposible Tú creo que me mataste antes No estoy segura Pero o sea Lol Vale 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 Bien Y ahí están de nuevo Vale, vale, vale No tengo Es que no tenía Pelotitas de estas Vale, a ver Por aquí Por aquí Por aquí Lol Este era uno O sea Me estaba intentando matar Vale Mi compañera me Me cubrió muy bien Vale, a ver Por acá, por acá, por acá Lol Y tenía yo sus corazones O sea Estaba a uno A uno A uno Increíble Increíble Me encanta Me encanta Me encanta Lo voy a decir Una y otra vez Me encanta esta modalidad Vale Nosotros somos pul pul Y el orange Está purple Y el orange Está súper Súper cerca De que De que Quedemos empatados Vale Ya quedamos empatados Si yo lo digo Quizás es cierto No sé por qué subo por acá Debería subir por acá Vale Ahí hay uno Vale Está por allá Está subiendo Vale Yo voy también ¿Cómo no? ¡Oh! Uy Vale Uy, uy, uy Vale Bajo LOL Ah, es que era imposible Habían Habían Demasiados juntos Vale A ver si le puedo dar ahí A esos campers Bueno, no sé si son campers No sé la verdad lo que son Son personas Eso lo sé Vale Subo por acá Subo por acá Subo por acá Vale Estoy Ahora le voy a dar A esos dos Le voy a dar Vale, vale A ver si le doy Bien Bien, 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 bien A ese le voy a matar Al que está ¡Lol! Ganamos Ganamos No, no, no Ganamos GG No ganamos LOL Le estaba había cantando mi historia No me lo creo Sé que nos ganaron Es que No, es que de nuevo Voy a tener que entrar de nuevo Bueno, si ya empezamos TNT Run Madre mía, Willy Madre mía, Willy Vegetita Vale A ver si puedo tirar a alguien Bien Por acá No, por acá no Por acá Madre mía Uy, uno se cayó Va a morir ese pobre Vale, creo que estoy yo solamente con él En esta capa Vale, acabo de ver El hoyo a la muerte El hoyo a la muerte ¡No! No morí ¿Por qué? No quedé contenta Así que vamos a ver si podemos quedar en el podio Mira, ya sé Ya sé cuál es este mapita Vale, ya empezamos Mira, ahí cayeron dos Vi cayer dos A ver, por el centro No sé si sea buena idea O sea, no sé qué tan buena idea sea ir por el centro Lol, casi ¡No, me lo! Madre mía Madre mía Siempre me salvo en esta Siempre me salvo en esta En este mapa, quiero decir En esta En este mapita No quedé contenta para nada con lo que pasó antes Así que vamos a ver si podemos alcanzar por lo menos el podio Como dije yo antes Anteriormente Como dije anteriormente Madre mía Willy No sé cómo hice eso Vale Yo creo que a veces Me la juego mucho ¡Con la suerte! Lo dije, ¿no? Lo dije, ¿no? Ni siquiera O sea, no sé qué me pasa hoy Bueno, igual puede ser de que hoy es el día que estoy grabando que mi perro murió Pero bueno Sí, mi perro murió hoy día Y estoy intentando sacar el foa Pero bueno Por ustedes, ¿vale? Bueno, Cookies Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo el video Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!